Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Dónde vamos? ¿Está grabando? Está grabando, claro. ¿Y a quién grabamos? No lo sé, no lo sé. Es una... Mira, así, a la suerte, esto. Sark. Parece que tenemos que grabar Sark. Igo de Sark. Igo de Sark. ¡Wayne! ¡Oh! Con un francotirador, así, queremos ser el jugador del futuro. ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¿Eh? En el centro ya. ¡Ah! Ya están todo. ¿Tú qué equipo? Mi mujer está en el equipo verde y Sark en el equipo O. ¡Eli! ¡Eli! ¡Zuba! ¡Eli! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Sark ha comido demasiado y no supe bien de la raíz de color. ¿Dónde está Sark? ¿Lo habéis visto a Bigna? ¿Sabes? Estaba ahí. ¿Lo habéis visto salir? Ok. ¿He subido? ¡Piano, piano! Muy concentrado con ese sniper. Sí, 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 es claro. Lo sniper es siempre concentrado. ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Ya está. ¡Adió! Tampago del golpe. Lo sniper siempre que… Una persona dice… ¡T fin! ¡T fin! de un lado al otro, Eli otra vez, Edgar You have taken the abonemento, eh, c'era l'abono Oh, oh, oh Dilo, creo que lo prende, parece que lo prendo en giro Grande, grande Che grande, grande Stai tenendo la puta madre Dale Sark, Sark, grande 3 veces L'ha sfruttato a minimo Ma minimo, minimo No, no Ah, no, si, tu, si, stai mirando lo tuyo A ver, a ver, a ver como se comporta, se ha tirado, no, no se ha tirado de la espera, uh, tenía que esperar ahí, tenía que esperar, ese tiene que mover, detrás, detrás la tiene, grande, y vamos, el match ha terminado, ¿sí? Sí, qué match, ¿sí, veloz? No, 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 ito bien, bien, eh, no, ito bien, no, no, ito bien, eh, dí en un poquito, al súper, de abriré,